Yo soy de la Facultad de Educación De Humanidades De Administración de Empresa De Gerencia Bueno, yo soy de la Facultad de Humanidades De Administración de Empresa Soy de Sociales en Geografía Comunicación Pública Estoy estudiando Relaciones Públicas De Educación Ceres por Aereo Yo soy de Humanidades Sí, conozco sobre la Reforma Universitaria Bueno, pues yo he leído parte del informe del Comité para la Educación Superior Sí No, yo sí he escuchado que existe la Reforma Universitaria Pero en qué consiste no tengo ni nada, pero no dije Sí Yo sé que está el informe del Comité del Sol Y tenemos algo que tratar No lo suficiente No 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 Pero mira, realmente yo pienso que no están al tanto Creo que ni el Gobierno ni los proponentes de este Comité Han hecho el trabajo para que la comunidad universitaria se entere Gran mayoría Que, pues Por Por las razones que sean Pues a lo mejor están en shock O están apáticos al planteamiento Ya sea porque están inmersos en su estado de sobrevivencia O enfocados en sus propios objetivos Y no están pensando en En el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico Para que se den estos debates y estas discusiones sobre estos cambios que se quieren plantar para la Universidad Los profesores creo que deben abrir los espacios en sus clases más que nada Para que se den, verdad, se integre el tema de lo que es la reforma universitaria El Congreso del Sol no se debe ni discutir más O sea, ya se pensaba que se hizo Y pues yo creo que el estudiantado debe entonces O leer el del CRU, que es el que hicieron los estudiantes O empezar a construir uno nuevo Porque en realidad el del Congreso del Sol no se debe discutir Porque eso no fue el mismo No participó, no puedo participar del del estudiantado Ni nadie de la comunidad O sea, de esa forma no debería valer para nosotros Yo pienso que realmente no hay una preocupación O no hay una motivación para que los estudiantes se enteren Pero si realmente no hubiera Pues pienso que la administración de la Universidad Debería ocuparse de que por facultades Que se vaya orientando a los estudiantes de distintas formas Haciendo quizás conversatorios, foros, etc Se han tratado de hacer foros y charlas sobre el tema En la última asamblea se tocó el tema de reforma universitaria Este, nada, continuar haciendo Llevando el tema a los diferentes espacios de la universidad Para que se discuta lo que es la reforma universitaria